El titular de la Capitanía de Puerto de la Paz, Luis Sánchez Cañedo, informó que afortunadamente en la temporada de ciclones no se registraron problemas, pero ahora hay que estar alertas por los frentes fríos que ocasionan marejadas y riesgos a embarcaciones menores. Está por concluir la temporada ciclónica de este año y afortunadamente para la Baja California Sur el impacto fue benéfico ya que el único que se acercó a las costas nos trajo un poquito de agua. Y pues sí, ahora ya estamos a entrar próximamente en el mes de diciembre a la temporada invernal, que son los frentes fríos, los cuales sabemos que bajará un poco la temperatura y posiblemente algo de viento. Entonces también tenemos que tomar las precauciones para todas las embarcaciones que se dedican al turismo náutico, que lleven, como siempre se les ha indicado, sus chalecos salvavidas, sus medios de comunicación y sobre todo que se reporten a la Capitanía de Puerto al momento del zarpe y de su arribo. Nosotros tenemos permanentemente un operativo de revisión aleatoria de las embarcaciones que se hacen al turismo náutico o a la pesca, que los cuales pues está completamente especificado en su certificado de seguridad, que es en los chalecos salvavidas, los medios de comunicación, señales, en el medio de comunicación, el radio VHF, los chalecos salvavidas para los tripulantes y los pasajeros, el pescador pues también tiene que cumplir con las normas que establece su certificado de seguridad para prevenir la vida humana en la mar. Dijo que a la dependencia a su cargo le corresponde la vigilancia en el interior de los puertos con operativos de supervisión y es a la Armada de México a la que le toca actuar cuando hay incidentes mar adentro. Por otra parte mencionó que el 12 de noviembre se celebrará el Día Marítimo Mundial en donde se dará a conocer la historia de la navegación y lo que representa la actividad de la marina mercante en nuestro país. Para Televisión La Paz Canal 10 informa Marino Gales. En la cámara Gilberto Lucero.